Muy buenas, amiguitos de podcast. Ya estamos por aquí un jueves más. ¿Qué tal, Barqui y Boye? ¿Qué tal? Muy buenas. Servidor Jesús. Hemos decidido ser originales, ¿no? Han abierto ya las líneas para votar por el All-Star. Sí, hay gente que nos dice que nos mojemos quiénes serían nuestros All-Star y demás por los grupos privados y eso. Por lo tanto, hay que mojarse. Lo está haciendo todo el mundo. No seremos menos nosotros. No seremos menos. Así que cada uno hemos hecho nuestro equipo All-Star, pero también hemos querido hacer nuestro equipo All-Star de, digamos, decepciones, paquetes, paquetes, jugadores. De jugadores con caché All-Star que perfectamente podrían ser votados para el All-Star, pero que no han dado el rendimiento como para ser votados. Eso es. Así que va a estar interesante. Os invitamos a que en los comentarios, todos los de YouTube, e-books, Apple Podcast y Spotify nos hagáis los vuestros. Y si coincidís, oye, si no coincidís, si os queréis meter con Boye, por ejemplo, también lo podéis tener. Sí, también. También lo podéis. Como lo mío, vais a estar de acuerdo. Sí. Pues ahí ya no hay de lápiz. Bueno, veremos porque yo creo que ha sacado Jesús la trituradora hoy para dar palos a todo el mundo. Y se va a llevar él los palos al final, pero bueno. Es que ya ha visto algún quinteto por ahí y la verdad que no, hay cosas raras. Hay cosas raras y ahora lo veremos. Bueno, pues vamos a empezar si queréis. Sí, sin matilación. Pero el primer quinteto es el del señor Boye. Vamos a empezar por la conferencia oeste, que es más normal. En la este he intentado ser un poco original. Pienso que en condiciones normales el oeste, este oeste se comería con patatas al este. Pero bueno, hay que verlo. A ver, señor Lillard. Tiene que estar. Aquí le hemos dado palos a todos los Blazers, a todos los jugadores, menos a Lillard. Por algo será. Sin él... Algunos se han llevado también. Un palito. Un palito. Sí, pero sin él no es que estarían... porque están en puestos que... Lo decimos siempre. Le damos palo y decimos, ¡ay, qué mal Portland! Y Portland está arriba, entre comillas. Ya está bajando, poquito a poco. Pero bueno, se están manteniendo ahí, ¿no? No están en la zona baja. Sin Lillard, ¿dónde estaría Portland? El último. Lo digo ya, el último. Este señor sigue haciendo actuaciones espectaculares. El partido contra Chicago lo gana él, por poner un ejemplo. Yo creo que tiene que estar. A mí Lillard... Estoy esperando pacientemente. Pacientemente estoy esperando aquí. Venga, réplica, réplica. Lillard, Lillard no puede estar en este quinteto. Lillard, hasta que no se ha lesionado McCollum, Damián Lillard este año no está haciendo méritos como para estar en el All-Star. Tiene un equipazo y los Blazers están muy justitos como para meterse ni siquiera en playoffs. Yo soy el primero que pensaba que los Blazers iban a hacer un temporadón, pero Lillard... Pero vamos a ver. Lillard está todo lesionado por McCollum. Pero si están todos lesionados. Lillard, tercer máximo anotador de la NBA este año. Si McCollum no hubiera estado lesionado, ¿a quién te llevas? ¿A McCollum o a Lillard? Había que haberlo visto, pero como está lesionado no hay dudas. Ninguna. No, pero una cosa te digo. Si Lillard se lesiona, McCollum no hace lo que está haciendo Lillard. Eso te lo digo ya. No me puedes comparar a McCollum con Lillard, ¿eh? Mira que McCollum ha hecho buena temporada. Está haciendo buena temporada, pero... Sí. Creo que son dos mundos, ¿eh? No, yo lo digo porque hasta que se lesionara a McCollum, el que estaba tirando del carro, incluso asistiendo más que Lillard. Soy amante de Lillard, pero en este caso yo creo que... A ver, si es por trayectoria de toda su carrera, sí, pero este año no. Este año no. Pero bueno. Vamos a dejar que siga, pero yo, o sea, yo se lo digo una cosa. Yo me estoy riendo porque estoy mirándolo y digo, bueno, ¿dónde está el señor Luka Doncic? Pero bueno. Sí, 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 sí. Eso cuando termine Quinteto, me ajusta ahí con Doncic. Vamos a ver. Stephen Curry. Aquí no hay que explicar nada. Es otro Lillard. Sin Curry, Warriors estaría en la G League jugando ahora mismo. Tiene que estar. Yo es que de Curry... Primero que soy un enamorado de él, lo admito. Pero es que me parece que es jugador... No es jugador fundamental. Es que sin él, ya os digo, ¿dónde estaría Warriors ahora mismo? Nada, ¿no? Pues hola, Lillard, como tú dices. Luego he puesto a tu Lebrón. He dudado, ¿eh? Pero lo he puesto al final porque Lebrón es Lebrón. Y lo has comentado en otras previas. Un jugador con 36 años que asume responsabilidad y te gana los partidos como quieres. Porque da esa sensación. Dice, oye, voy a ganar el partido, ¿vale? Que quedan un par de minutos. Este sigue impresionante, la verdad, lo que hace Lebrón día a día. Así que no lo podía dejar fuera. Luego, Nikola Jokic. Soy tan pesado con Jokic en las previas que aquí puedo ser un poco más breve. Pero creo que es el que tenía más claro de la conferencia oeste. Jugador diferencial, lo hace todo. Es un pivot base, podemos decir. Así que tiene que estar. Y la novedad, podríamos decir, pues, Krikut. Hemos hablado también mucho de él. Creo que es el mejor jugador de los Rockets a día de hoy. Y encima barato, como dijimos hace poco. Así que este es mi quinteto. ¿Por qué no está Donchik? Ni lo he pensado en ponerlo, directamente lo digo. Ni lo he pensado. Porque, a ver, voy a ser franco. Dallas creo que no está ahí por él, ni mucho menos. De hecho, creo que es el único que lo intenta. Y cuando tiene malos números, tú te ves el partido. Y es que le defienden de una forma que dices, joder, si es que si hace 15 puntos es un milagro. De dos contra uno. Tiene un tío siempre encima. Es complicado. Pero merece ir al All-Star con la temporada que está haciendo Dallas. Tampoco él está en sus mejores números. No sé, pienso que tiene que mejorar todavía el tiro de tres. Es una tontería quizás, pero yo creo que no. Creo que hay partidos que ha terminado con 0 de 6, 0 de 7. Son muy malos porcentajes de tres, sí, sí. Y me he quedado con estos dos. Y no he tenido más dudas. Los otros los veo claro. Así que ya está. Conferencia este. Aquí vienen un poco novedades. Bradley Beal. Este Bradley Beal lo he visto y he dicho, y he clicado. No hay duda. La temporada de los Wizards, pues, es la que es. Pero este señor está haciendo unas actuaciones increíbles. Y, además, es que esto es muy curioso. Porque tú sabes que Bradley Beal va a meter 40 puntos. Lo saben todos los equipos. Si lo sabemos nosotros, no lo van a saber los equipos. Pero es que te los mete. O sea, tremendo. Bradley Beal. Esta es la diferencia con Lilla. O sea, con Lilla, perdón. Con Donchich. Que a Donchich lo defienden muy bien y se puede ahogar un poquito. Y él, por mucho lo defienden, tiene el recurso de seguir anotando. Claro. Además, este puede penetrar fácil. Te puede anotar de media distancia. Anota los triples como si fuese en tiros libres. O sea, tiene de todo. Un superadocador. Totalmente. Jalen Brown. Yo hablo mucho de Tatum en los Celtics. Pero creo que el mejor jugador este año está siendo Jalen Brown. Para empezar, cuando se ha quedado solito, ha sido el único que lo ha medio intentado. Es cierto que con más fracaso que éxito podemos decir. Los partidos que ha estado ahí solito. Pero también es verdad que es que Boston ha llegado con unas bajas. Que es que tú veías el plantel y decías, ¿cómo van a ganar? Este tío está en todos lados. Anota, asiste, rebotea, defiende. A mí me gusta muchísimo Jalen Brown. Y ya os digo que me gusta Tatum. Pero creo que se lo merece, la verdad. Luego, caballito ganador. Yo si dejaba fuera Grant, no podía. No podía dejarlo fuera. Detroit. ¿Está como está? Esto es un caso Wizards. Muy mal, pero quién es el único jugador que además a mí me ha sorprendido mucho. Yo no esperaba aquí a Grant. Lo vimos los primeros partidos y decíamos, mira Grant, pero es que se ha consolidado como el mejor jugador del equipo con diferencia. Y bien, la verdad es que creo que se lo merece. O sea, a lo mejor no es por números en sí, pero creo que se lo merece. Sí, por impacto en su equipo, pues sobre todo. Sí, Julius Randle, este tiene que estar. Ahora sí, estamos hablando de un idioma. Si los Knicks han conseguido estar donde han estado esta temporada, que ya recuerdo, van para abajo, pero han estado arriba y ha sido por Randle. Bueno, han influido muchos jugadores, pero yo creo que este ha sido el factor diferencial. Anotando, reboteando, asistiendo a esas líneas de 4 o 5 asistencias que siempre suele superar. Así que, muy bien. Y luego, el gigantón. Yo aquí tenía que poner a Andre Drummond. Sé que no he puesto a Envid, lo sé. Y soy muy de Envid, pero también quería darle ahí un premio a un jugador que a mí me ha sorprendido al 100%. Yo no esperaba que Drummond tuviese motivación en Cleveland. Es que es lo que menos me esperaba esta temporada. Y está promediando buenos números, está anotando casi más que en toda su carrera. O creo que es su mejor temporada, vaya. Y reboteando de una forma que no son números vacíos. ¿Cuántas veces hemos dicho, mira, Drummond ha pillado 20 rebotes y han perdido de 20? ¿Quién lo iba a decir esto a principio de temporada que ibas a poner a Drummond para no estar como gente? Me diría que no estaba bien. Bueno, la de Palos que le ha ido a los dos, sobre todo. Pero, hombre, no me puedes decir que no. Que si era un pilar ahí en medio, que si no hacía nada, que si solo quería hacer hinchar estadísticas. Bueno, pues ahí tienen los caps. Yo creí en ti, Drummond. Y eso que no te voy a poner en mi equipo de... Pues entonces no vale, no tiene ninguna validez. Pero bueno. Ahora te toca, Jesús. ¿Me toca? Bueno, bueno, es que... Creo que, Clara, aquí no va a haber discusión por ningún lado. Estamos hablando de don Stephen Curry. Vale. Empiezo con don Stephen Curry y añado, añado, más allá de lo que ha dicho Boye, tengo que decir que no se puede comparar situación con la de Lillard. Stephen Curry está rodeado de jugadores muy segundones, digamos. Andrew Wiggins nunca da el paso. Qué libre está Manco. No hay que olvidar que qué libre está Manco. Y Raymond Green no está al nivel. Yo no lo he comparado en sí. Yo no he dicho que sea la misma situación. Yo no he dicho... Pero va, si están todos lesionados. Para empezar. Vamos a ver. Es que no me vale. Eso es verdad. Aparte que no lo he comparado. No lo he comparado en sí. He dicho que Lillard es una cosa y Curry es otro. Pero... Mira, o sea, estáis discutiendo los dos por Curry y los dos le habéis puesto. Ahora cuando venga yo y diga yo que qué coño hace Donovan Mitchell ahí... No, no, se lo digo yo también porque no tiene ningún sentido. Explícalo y luego ya réplica. Venga. Hombre, estamos hablando de que los Jazz son uno de los... El equipo con mejor racha en el último año y medio. Y es Donovan Mitchell el que tira el carro. No significa que tenga que hacer 40 puntos por partido como hace Lillard. Pero aquí estamos hablando de jugadores como figura de jugador para el All-Star, no por el equipo. O sea, y Utah está ahí, sí, no un 60% por Donovan Mitchell, vale. O sea, un 40% por Donovan Mitchell, pero el resto por el equipo. O sea, Curry es el 95% de Golden. Sí, pero también es que yo le veo valor a eso. Yo creo que Donovan Mitchell merece más este año, por ejemplo, que Lillard. Pero yo te voy a dar un dato. Te voy a dar un dato. Mitchell, vale, no tiene que anotar 40 puntos, pero es que está anotando dos menos que el año pasado. Sus porcentajes han empeorado, todos, todos los porcentajes. No, y en el triple no, creo, ¿eh? En el triple no. Bueno, en el triple no, vale, te lo compro. Pero el tío no hay dos. Está más de un 40% en el triple. Para el concurso de triple, vale, perfecto. Pero para el All-Star no. El triple está en 39. Perdona, y para el All-Star es espectacular también porque también te puede... Este chaval da show. Salta como nadie. A mí me encanta. O sea, no es el... Más show que Lillard. Metiéndote triples a 12 metros, no te va a dar nadie. Uta Jazz. Este quinteto lo ganó. Me da igual, me da igual Uta Jazz. Solo cambia a Lillard. Y solo cambia a Lillard. Porque Donovan Mitchell es más jugador de equipo. En tu equipo, aquí le das la pelota. No está claro. ¿A quién le doy la pelota? Pues a cualquiera. Pero, ah, si es el mismo que el tuyo, prácticamente. No, Donovan Mitchell, pues Lillard. ¿Qué equipo gana el tuyo? No lo sé. Tengo dudas. Porque Donovan Mitchell lo veo más de equipo. Y más un jugador que no estaría acaparando la pelota continuamente. Luego, Chris Wood tiene que estar. Chris Wood está haciendo lo que le da la gana. Es otro jugador que tampoco está haciendo supernúmeros. Tiene también 23 puntos, 11 rebotes. Pero, la verdad, está siendo una sorpresa. Pero solo ha habido dos o tres partidos en los que no ha hecho dobles, dobles. Vino desde donde venía. Creo que esos son numerazos. Tiene que estar. Aquí estamos de acuerdo. Y encima, Houston Rockets, que parecía que se iban a pique y están tirando para arriba. Y entre otras cosas, porque este chaval se está comiendo a todos los equipos que se cruzan con ellos. LeBron James. Un poco más que añadir de lo que tú has dicho. O sea, tiene 36 años, hace lo que quiere. King James. King James. Ha salido en chino, ¿eh? Ahora paso. Alfombra roja para King James, que además es el capitán de mi equipo. Tengo que decir. Y Nikola Jokic. Es que solo con ver lo que le hice el otro día a Uta, es que es increíble. La temporada de Jokic es de locos. De locos, porque es que el máximo anotador, reboteador, asistente... Es que está entre los máximos asistentes de la NBA, siendo centes. Es un poco locura esto. Y me voy al este, donde aquí por lo menos habría un partido competido. No como en tu este. ¡Madre mía! Este partido estaría muy competido. Pero no se lo merecen, igual que los míos. No vale, pero bueno. Pero fíjate que coincidimos en Bradley Bill, uno de los mayores anotadores de la NBA. Se le caen los puntos. Está en el solar de Washington. Luego tenemos a Jalen Brown, que este año... Claro, me pasa como a ti. No he puesto a Tatum. Tatum ha estado un tiempo sin jugar. Jalen Brown no fallaba una. De hecho, los porcentajes deben estar, no sé, un 60% o así de tiro. Como empezó, empezó como un tiro. Y luego, me he decantado también por Kevin Durant, porque es un jugador que te gana partidas. Es diferencial. Es un poco el caso. Lo he querido comparar con Stephen Curry. Entonces, creo que tiene que estar, porque es un jugador para estar en este equipo. Luego, también tengo a Rumble, porque es el factor diferencial de los Knicks, que además, el año pasado era un equipo perdedor. Y este año se han convertido en un equipo que compite todos los partidos. Y Luis Randall es un poco... Y que a veces gana. Y a veces gana. Es un poco el hijo pequeño de Jokic. Porque hace la mitad de sus números. Y ahí está, ¿no? Va mejorando. Se puede venir Jokic a Nueva York. Palabras mayores, lo que has dicho. Sí, me he pasado. No quiero escuchar a Jokic en una frase con Randall, ¿eh? Lo siento. El hijo pequeño de Jokic. Y luego en Viz. Pequeño, ¿eh? Y en Viz tiene que estar aquí. Es que además en Viz es el capitán. En Viz es el capitán del equipo del Este. Porque, vamos a ver, se está saliendo. Y los Sixers cuando no están Viz desaparecen. Por lo tanto, este es mi quinteto del Este contra mi quinteto del Oeste. Que esto sería un partidazo, ¿eh? No tengo claro aquí... Yo no sé aquí quién ganaría, la verdad. Pues el equipo en el que esté Juriun Randall, seguro. Seguro. Cuéntanos, cuéntanos tu equipito. Me toca. Yo me quedo con Don Stephen, Darren Fox, Christian Wood, Kawai Leonard y Nikola Jokic. ¿Dónde está el rey? Es muy sencillo. ¿El rey? En su casa estará. ¿No le has puesto una alfombra para que se vaya a casa? No, 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 para que sea capitán. Aquí mi capitán o capitán es Jokic, que para mí es... Mira, voy a empezar por él. Yo simplemente digo que para mí, a día de hoy, es el máximo candidato al MVP de la NBA ahora mismo. O sea, yo si tengo que dar el MVP ahora mismo a alguien en la NBA, se lo doy a Nikola Jokic. Pero este tío... O sea, no puedo tampoco agregar mucho más de lo que habéis dicho. O sea, así que ese es un seguro. Carrey, a diferencia de Boye, yo no soy fan de Don Stephen, pero para nada me esperaba la temporada que iba a hacer después de todo lo que ha pasado. Lesiones, el equipo que tiene, que es Carrey y cuatro jugadores más de por ahí. No me lo esperaba, por lo tanto, creo que se merece ir a no de estar. O sea, Darren Fox, el único argumento que tiene Sacramento para poder ganar partidos y para hacer algo. ¿Le han firmado un contrato de estrella? Por lo tanto, tiene que estar en el All-Star. Me he arriesgado porque he quitado a algunos jugadores que, como Lidl, por ejemplo, que sí que podría estar ahí. Pero me arriesgo con Darren Fox porque... Esto es raro. Hay que darle la oportunidad, hombre, de que esté ahí en un All-Star. Me parece un súper jugador Darren Fox, me encanta. Pero no lo veo con méritos suficientes como para ser titular en el All-Star. Yo digo que sí. Lo dejo ahí. Kawaii, sí. Me gusta que alguien haya cogido a Kawaii. Kawaii por eso. O sea, un tío que llevó una franquicia entera a por el anillo y que ahora está en Clippers peleando. Y que es que simplemente hay que ver el otro día contra... El otro día, en el partido contra los Knicks, cómo se echa el equipo a las espaldas y se pone él a anotar porque estaba costando a Clippers un poquito y tal. Se empieza a anotar y es que es imparable. Por lo tanto, tenía que estar ahí. Y Christian Wood, que es mi último jugador en este arquitecto, no voy a añadir nada más. Casi haciendo dobles-doles todos los días. Una maravilla. Luego, aquí en el este. Bradley Bill, Malcolm Brogdon, Kevin Durant, Julius Randle y Joel Enville. Coincidimos en Bill y Randle. Brogdon, lo he puesto ahí. ¿Por qué? Porque llevo dando por saco con Brogdon desde el primer día de Indiana. Es un tío que para nada me esperaba estos números este año. O sea, 22, o sea, 23 puntos por partido. Un 46% en el tiro. Un 40% desde el triple. Creo que desde que ganó el premio a rookie del año, lo había vuelto a ver a un Brogdon tan... con tanta chispas. Sí, el año pasado empezó muy bien y luego se apagó. Y este año parece que mantiene el nivel, por lo menos. Tanto en anotación como a la hora de repartir juego. Indiana Pacers se nos está cayendo un poco últimamente en los últimos partidos. A ver si consiguen sacarlo adelante entre Brogdon y Sabonis. Correcto. No me disgusta. De hecho, solo cambiamos Brogdon por... ¿Quién he puesto yo aquí? Jalen Brown. Jalen Brown. Jalen Brown. Y luego, durante el que está siendo... Creo que es el jugador... Sí, detrás de Bradley Bill, de toda la liga, que más puntos mete. 31 puntos por partido con un 52% en el tiro, que es una barbaridad. Un 45% desde el triple. Siete rebotes. Seis asistencias. Casi un robo. Un tapón y medio por partido. Tampoco he sido fan nunca de Durant. Y mira que me jodió que te fuese a Brooklyn, ¿eh? Pero es que no me queda más que aplaudirlo, tío. Tiene que estar así. Además, dos años sin jugar. Ahí está. Y luego yo el Embiid, pues ya está. Filadelfia. Sin Embiid, no es Filadelfia. El otro día ganaron, pues no sé. O sea, allearían los astros o... No sé qué pasaría, pero ganaron. Así que yo creo que realmente luego ya nos ponemos ahí. Mis capitanes. Pues en el este, evidentemente. Julius Randle siempre a la orden. Y en el este, pues, el Joker. El Joker. Le tengo que dar el razalete al Joker porque, por eso, por el Embiid que va a ganar este año. Así que no sé. Yo creo que aquí veo un partido con jugadores que tienen mucho de mostrar. Como por ejemplo Fox y Brogdon. Duelos muy bonitos. Leonard Durant. Christian Wood Randle. David Jokic. A Fox no le iba a meter, ¿eh? Pero me daba cosa quitar a Lillard. Pero se lo merecio también, ¿eh? Señor Fox. Al final quién va a tener razón aquí. Y a Donovan Mitchell, ¿no? Sí. Cosas que veo. Cosas que veo. Ninguno hemos puesto en el oeste, por ejemplo, a Anthony Davis. Y en el este ninguno hemos puesto a Antetokounmpo. El ex-MVP. El actual MVP. Bueno, el actual MVP. El actual MVP. Y ex-capitán del equipo del Team Giannis. De hecho, Team Giannis se llama. Digamos que nosotros hemos hecho más el de los jugadores que eran quién nos han sorprendido más o quién han mejorado su nivel o quién ha... No, no, no. Eso lo he hecho yo. Porque entonces Envid no pinta nada. Pinta André Dramon. Tendrías que haber... Por favor. Pero si estamos ante la temporada más enorme de Envid. Mira los números de Envid. Lo cambian. Oye. Lo cambian. ¿Tú quieres un soltero contracasado? Lo voy a mirar, de hecho, vaya. ¿Tú quieres un soltero contracasado? Sí, cambian un poco. Y lo nuestro es el partido que va después. Cambian un poco, ¿ves? Es que se está ganando argumentos. Pero y los de Dramon... Que va, que va, que va. Señor André Dramon, tío. Bueno. Oye, tenemos también los equipos estos... Aquí va a haber también... Aquí hay el juego porque hemos hecho los mejores. Yo creo que la gente tiene que estar de acuerdo que todos los que hemos puesto han hecho méritos para estar entre los buenos. Y ahora, entre los jugadores que tienen capacidad para ser el de estar pero que no están haciendo nada. O sea, vamos, que no están mereciéndolo. Para nada. Oye, te toca. Venga. Vamos a empezar otra vez por la conferencia de nuestro amigo Ricky Rubio que es el primero que he puesto ahí con todo el dolor de mi corazón. Pero Ricky Rubio tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí porque sí, puede que no esté motivado, que tenga jugadores al lado que sean chupones. No puede. Es que es así. Pero no quita que tú no estés dando un nivel aceptable. Ya no me meto en mejor, peor. Es que el nivel que está dando Ricky no es bueno. Nosotros decíamos, oye, a ver si es titular y así va a cambiar todo lo de Minnesota. No, no va a cambiar porque tampoco es que él esté haciendo buenos números. Entonces, este me duele. La verdad, me ha dolido ponerlo, pero intentamos ser objetivos, ¿no? Por mucho que sea nuestro Ricky, pues tiene que estar aquí. El siguiente, aquí no he tenido dudas porque a mí es un jugador que me encantaba y Gigi Reddick está haciendo una temporada no sé ni cómo calificarla. Lamentable. O sea, promedia 7,9 puntos, es decir, nada, 7,9, jugador que tendría que ser el triplista, creo yo, del equipo y venía promediando 15,3. Es decir, ha bajado más del doble su rendimiento. Ya se viene hablando un posible traspaso. Traspaso. No me extrañaría, pero es que además... Decían que JJ prefería chaternir a los Knicks como uno de los equipos fetich para ir. Por lo tanto, un tirador ahí como Reddick si viene a buen nivel... Es que algo, algo le pasa porque ya no me meto en los puntos por partido. Creo que este dato es más importante. Venía promediando un 45% en triples, que se dice pronto, que es muy buen número. Y este año está promediando 29. O sea, Solar Reddick total. Muy mal. Sí, sí, sí. Y creo que tiene que estar aquí. Y luego, pues los otros tres, yo creo que uno por cada... Un motivo por cada jugador. Por Zingis. Pues todos decíamos cuando vuelva por Zingis va a mejorar Dalas, debería de ser la espada o el escudo, como queráis llamarlo. Algo, pero algo importante de Donchick no está siendo nada. Y esto es cuestión de actitud. Lo digo ya. Porque es que pasa, es que hay veces que tiene que rebotear y no salta. Hay veces que... Creíamos que iba a ser el Rocinante, pero al final no llega ni al burro de Sancho Panza. Sí, sí, sí. O sea, no... ha hecho algún partido bueno, pero no vale. De todos estos que tú estás poniendo en este equipo, probablemente el que más capacidad tiene para... O sea, para estar en la lista. Sí, totalmente. Luego, Covington, es verdad que me extrañaría verlo en un All Star, pero es que lo que está haciendo en Portland, un jugador que, primero, ya no me meto en su capacidad de ataque, pero bueno, es un jugador que te da siempre 10-12 puntitos muy buenos y promedia 6, 6,5 puntos o traducido, nada. Y encima, este jugador se supone que ha venido, porque lo decíamos en las previas, para defender, para apretar en defensa y Portland puede ser el mayor coladero de toda la liga. Entonces, este a mí personalmente me ha decepcionado mucho, mucho. Pero bueno. Y luego el otro, el señor Draymond Green. Como estoy cansado de decir en las previas que espero más de él, pues he dicho, pues lo meto aquí directamente. Draymond Green, cuando está bien, Golden lo nota muchísimo. Hemos hablado de Stephen Curry, que sí, que es un factor diferencial, pero Green, lo que te aporta, ya no en números, sino en todo y en actitud. No en la actitud violenta que estamos acostumbrados a verlo. No, no. Actitudes... A mí por eso no me parece justo que lo pongas en este equipo. Yo tampoco lo creo. Porque en cuanto a actitud y cuanto a lo que le da a la defensa en intangibles al equipo de Warriors, es un abismo cuando juega o cuando no juega. Total, no, no, si el equipo cambia cuando juega o no juega, pero yo creo que hay que pedirle más y aunque yo nunca miro sus números o intento no mirar sus números, que un jugador como Green, Demon Green, promedio cuatro puntos, cuatro. Es que, no sé, me parece que para que Golden diese un pasito más, este jugador tendría que avanzar. Por eso sería Margasol también podría estar, entonces. Creo que no es comparable. No, no te lo compro. Margasol en talla de retiro, Margasol en talla de retiro. Pero te da muchas cosas en defensa, entonces, esto es injusto. Sí, pero... Yo también creo que es injusto. ¿Cuánto juega? Un chulo injusto. ¿Cuánto juega? Bueno, primero la edad, yo no sé cuánto tiene Draymond, pero tendrá 29, 30 años. Margasol es ya un viejero. Y este... No, yo no quiero decir que Margasol merezca estar ahí. Digo que tu comparación es un poco así. No, pero yo lo que veo es que este tiene que ser titular sí o sí y un jugador titular sí o sí que te meta 4 puntos. Es que, no sé, me recuerda a un PJ Tucker. No sé. No... ¿El oeste de Patanes? ¿De gente de excepción? ¿El qué? Capitán de tu equipo de equipo este... Porzingis, porzingis es el más claro, el primero que he pensado. Y luego aquí en el MSP, Van Vliet. Es que ya de Van Vliet estoy cansado de hablar. ¿Es cierto? Hay un dato que a mí me... Lo he visto antes y me ha dejado un poco tocado de la cabeza. Van Vliet promedio el año pasado 17 y pico puntos y este año está promediando 18 y pico. O sea, es el mejor año, entre comillas, en números. Pero, creo que con el... Tiene que pasar bastante más. Claro, tiene que... Primero, tiene que ser el jugador diferencial de Toronto. Yo creo que así lo entendemos. Y no vale con 18 puntitos. Aparte partidos muy gris en los que no aparece. No sé. Y este sí tiene capacidad. O sea, estoy convencido para hacer lo que quiera. Luego he metido al amigo de Monterahan que últimamente está despertando. Pero este jugador ha dado un bajón. Yo creo que puede ser el que más bajón haya dado de todos estos. Porque venía siendo el jugador más importante de Charlotte y yo creo que lo comentamos. Que estaba en un 20 y pico por ciento en tiros. ¿Qué le ha pasado a Devonte? No sé. Últimamente está mejor. Te voy a decir que en los últimos partidos no está mal. Un poquito, sí. Sí, pero... Pero un poquito, exactamente. Luego, otro de Toronto. Tengo que meter aquí al pecho frío de Pascal Siacán porque sí, te hace un partido de 30 puntos pero se tira una semana de vacaciones. No sé, yo creo que es verdad que a lo mejor es azotar mucho a Toronto meter aquí a dos. De acuerdo que creo que también los puse en el que hicimos de excepción. Pero es que son dos de excepciones y si los dos estuviesen finos Toronto estaría arriba en la conferencia oeste. Arriba me refiero a top 5. Fácil. Luego, Blake Griffin. Este es otro, ¿no? De los que comentábamos. Un anime, creo. A ver si aparece Griffin hoy y a ver si no aparece. Pues no suele aparecer. Aparece una vez cada 15 partidos el señor Griffin. recuerdo bueno de él este año. Sí, tuvo uno muy bueno. Pero, claro, si te acuerdas de un partido, mala señal. Mala señal, la verdad. Y luego metido ahí el partido cobrando lo que cobra, ¿sabes? Perdón, tenía que oculta. No, tendría que ser mucho más, tendría que influir mucho más. Hemos hablado antes, he hablado de Jeremy Grant, que lo está haciendo genial y tiene al lado a Blake Griffin, que tendría que ser más decisivo. Parece su abuelo, su tío abuelo. Sí, más bueno. Y luego metido a Tristan Thompson. Vamos a ver. Yo creo que este jugador tenía que marcar la diferencia en Boston. Tendría que ser el center titular sin ningún tipo de dudas y no me está gustando nada como lo está haciendo. Y además, esto se lo he leído a gente muy de Boston. Vamos a explicarlo. Es verdad que no está jugando lo mismo que jugaba en Cleveland, porque tiene que compartir minutos y tal y igual, pero si veis sus números no son para nada buenos y si veis sus partidos es un fantasmilla. O sea, entran en la zona de Boston como el año pasado y yo decía este año, oye, me pareció un fichaje súper interesante porque decíamos, oye, a Boston le falta rebote, le falta un tío que coja 15 rebotes por partido. Por el final le han quitado el puesto, está jugando, pero está jugando 22 minutos por partido y yo me esperaba que este llegase para jugar 35, 36 minutos y coge ese 15 rebotes. Al final está jugando 22, está cogiendo 8 rebotes y lo peor, no me gusta cómo está defendiendo. No hay defensa, no hay defensa con Tristan Thompson y este tío tiene que imponerse ahí. Tiene que ayudar a Tatum. Vino para eso, prácticamente. Vino para eso y... Sí, sí, se queda un equipo ahí bien. No sé, ¿a quién poner de capitán de este equipo de aquí? Van Blitz, le hemos dado tantos palos que lo tengo que poner de capitán. ¿Y quién ganaría este partido? Pues, uff, yo esperaba que me tiras más palos aquí, ¿eh? Yo esperaba más palos y voy a sacar la guadaña. Voy a sacar la guadaña. Ahí está la guadaña. Madre mía. Pero bien sacada. Yo meto de base, voy a poner a a D'Angelo Rasse. ¿D'Angelo Rasse? ¿Por qué? Porque no me está gustando nada esta temporada. Está en el equipo, probablemente, esto que es el peor equipo de la NBA del momento, los Minnesota Team World World, podemos decir, igual no por números de partidos ganados y partidos perdidos, pero el equipo que menos cosas nos está dando. D'Angelo Rasse está en promedios de 18 puntos por partido. Esto es una burla para cualquiera que vea el contrato que tiene este chaval. Esto es una burla. Se está burlando de todos nosotros. Y sobre todo, esto está influyendo mucho en Ricky. Porque, claro, está en un equipo que podría, si él fuera el base titular, yo creo que ese equipo iría más. Y D'Angelo Rasse, incluso si lo tuviera al lado, también podría ir a más. Luego me quedo con yo. Jamal Murray, la temporada de Jamal Murray también es para hacerse la mirar. Otro jugador que gana un montón de millones no está siendo en ningún caso, si los Nuggets han tenido tantos problemas al principio, entre otras cosas, es porque Jamal Murray no está siendo para nada el escudero que necesita el J.K. No es el Jamal Murray de la burbuja. En la burbuja le hacíamos hacer más de 20 puntos regularmente por partido y está, lo tengo aquí, está en 19 puntos por partido y más de 20 puntos, no sé, habrá hecho igual 6 o 7 veces. Le está costando mucho a Jamal Murray. Tiene que ir a más si los Nuggets quieren competir en unos hipotéticos play-offs, creo yo. Luego, coincido contigo en Porzingis. La temporada de Porzingis deja bastante que desea. Sobre todo, está como que empezó cuando empezó, parecía que yo creía que iba a hacer buenas cosas, iba a hacer buena temporada. Se volvió con ganas los dos primeros, volvió bien. Pero luego, poco a poco se ha ido apagando, se ha ido apagando, ha ido desapareciendo, cada vez menos presente en el ataque y en la defensa de Dallas y entre otras cosas también, igual que lo que le pasa a mí, también está así de Dallas un poco. Luego, pongo a la Marcus Aldrich. La Marcus Aldrich ya de capa caída, muchos centers le están haciendo lo que quieren, le están bailando como quieren en la pintura y me sabe pero a ver, yo aquí voy a decir una cosa, no te puede haber decepcionado Aldrich porque a principios de temporada decíamos este ya, capum. Sí, pero no esperaba que no hiciera, o sea, verle tan inferior, tan inferior y tengo que decir que yo soy muy... Yo era muy yo era muy de jugar con Portland Rebless al 2K cuando estaba Aldrich. Yo también, me encantaba. Me fastidia tener que ponerlo en este equipo pero Aldrich, lo siento, Poetel te está comiendo la tostada. Jacobo, Jacobo, Jacobo le está comiendo la tostada. Y me quedo por último, aquí me podéis decir lo que queráis, pero Nurkic, la temporada de Nurkic hasta su lesión, yo no te voy a decir nada. Era pésima. Pésima. Yo estoy de acuerdo. O sea, en dobles dígitos ni siquiera de puntos. Creo que eran 9 puntos, 8 rebotes. Sí, por ahí. Por favor, por favor, estamos hablando de un center que tiene que ser dominador y estaba siendo todo lo contrario. Y una cosa más, ha hablado de puntos y tal igual, en defensa, que es donde se notaba más cuando el año pasado estaba Whiteside y entraba Nurkic, cambiaba totalmente y este año nada. Por lo tanto, creo que he metido a gente buena que merece estar en este equipo. Lo siento mucho, pero lo merece. Y mi capitán es Yaman Murray. Está en un equipo que tiene que aspirar a ganar la NBA perfectamente y desde luego si sigue así no va a ningún lado. Me voy con el este. En el este también vamos a ir meto a empiezo con Russell Westbrook. ¿Cuánto gana Westbrook? 40 millones pone. Más que nosotros con la web gana seguro. Es que hasta Billy quiere cobrar el mínimo que gana más que nosotros. Joder. Yo creo que Westbrook esperábamos yo puse a los Wizards en octava posición del este porque llegaba Westbrook entre otras cosas. Y es que Westbrook está en el peor año de creo que de porcentajes de tiro. Me da igual que esté cerca de promediar un triple doble. Me da absolutamente igual. Si no está tirando bien y encima su equipo no juega nada, no defiende, va alocado porque está el Wizards ya era un equipo así pero si llegas para solucionarlo y encima la fastidias más aún mal asunto. El partido contra Nets pues claro en el caos se mueve como pez en el agua pero entre el caos no vas a ganar siempre. Es un poco complicado. Por lo tanto Westbrook justo desde aquí. Son cuarenta y pico millones. Luego Ben Simmons tiene que estar aquí. ¿Por qué? Porque ¿qué hace? O sea estamos hablando de un tío que perfectamente puede ser votado para el All-Star un tío que lanza solo nueve veces a canasta por partido aun cuando no está en beat y que no sabe tirar ni triples. Es que no y además yo creo que es un jugador que es posible que hace tres años fuera mejor de lo que es ahora. O a mí me parecía eso. Me daba más miedo hace tres años que ahora. Sí a mí me da la sensación también. Y cuando no está en beat ves que tiene que tirar un poco más del carro y ni siquiera es él. Por eso he puesto yo creo que Tobías no es justo que esté aquí. Hemos ahí algunos no sé si habéis dicho Tobías pero yo no lo he puesto al final. Ben Simmons tiene que estar aquí antes. Luego Galinari Galinari por favor. Esto esto vaya no lo vas a vender ni nada. Imposible. Porque Galinari en verano dijo que yo voy a firmar un contrato para ganar para no voy a no voy a primar el dinero al ir a un equipo competitivo. Pues mira el señor se está embolsando es el que más gana de Atlanta si no recuerdo mal creo que son 22 millones de dólares al año y ha jugado ocho partidos ocho partidos me duele el tobillo me duele el tobillo si te duele el tobillo no ya ya Lebron y ha leído la pantorrilla todos los días si no te quejas pero juega pero juega y 15 minutos por partido Galinari 15 minutos solo por partido no no desde luego está para mucho más y es otro jugador que considero que si estuviera al nivel podría ser titular en Atlanta incluso ser votado para el estado imposible que te compre a un tío que ha jugado ocho partidos imposible caso similar a Nourke en el oeste bueno Nourke ha jugado 12 sigue con Middleton que ese también tiene tela Middleton Middleton me pasa lo mismo que con Jamal Murray en Denver Chris Middleton de los de Milwaukee Bucks Chris Middleton no está no está a la altura del contrato que tiene no lo está y es un jugador que el año pasado fue All Star 21 puntos su mejor temporada como anotador es esta no no pero pero está últimamente empezó como un tiro empezó no no es que empezó como un tiro y luego se ha ido para abajo al mismo ritmo que los Bucks se van para abajo cuando Anteto no es capaz de destrozar la pintura rival Chris Middleton tiene que aparecer y no es un jugador que al principio de temporada dije qué bien está jugando Middleton este año sí y ahora qué pasa pues que no pues que lleva muchos partidos mal y a la velocidad que se ha ido Middleton para abajo se han ido los Bucks para abajo Middleton capitán de este equipo lo siento por vosotros yo no digo nada y el único que me fastidia tener que poner es Blake Griffin igual que en el otro me fastidia poner Aldrich me fastidia Blake Griffin es un tío que físicamente está fatal se le nota no ha hecho ni un solo mate en toda la temporada y llevamos ya prácticamente un tercio y la verdad que 12 puntos 5 rebotes lo digo un poco todo está tirando desde el triple no entiendo muy bien por qué ahora es un jugador que se dedica a quedarse en la esquina y era migrante está mejor que él e incluso Rose cuando sale desde el banquillo hace más puntos que él seguramente promedia más puntos que él lo siento porque Blake Griffin pero tiene que estar en este equipo creo que he puesto gente me he mojado más oye me he mojado bastante más sí pero me pones a Aldrich y a y a y a Linari pero te compro muchos te compro muchos pasamos pasamos a Barky a ver qué tiene Barky yo tenía que poner se van del mismo equipo pero es que los tengo que colocar a los dos en el oeste mi quinteto es Enrique Rubio D'Angelo Russell Poyan Bogdanovic de los Jazz Yusuf Nurcic y Kelly Ubre Rubio y Russell por dos cosas diferentes pero casi por la misma Minnesota está totalmente a la deriva Ricky lo que decíamos no estará contento no estará vale pero es que esos números no son justificables o sea peores números de lejísimo seguro y luego D'Angelo Russell lo peor de todo es la actitud eso de que es eso de que te llegue el balón y que ni mires a tus compañeros siendo el base de tu equipo y te fumes tú el tiro porque te apetece si hombre si me dices que metes el 60% de lo que tiras pues te lo compro pero no es así luego este que puede traer un poco más de cola Bogdanovic es cierto que ya va retomando un poquito el ritmo de competición pero es un tío que el año pasado estaba en 20 y tantos puntos creo que era el máximo lotador de Utah Jazz y llegó esta temporada y a verlas venir a ver qué hacemos ha venido una lesión pero ha venido una lesión y tal que es justificable pero bueno yo lo pongo ahí porque esperaba mucho más de ese señorito Kelly Ubre viendo el año pasado que se hizo en Phoenix digo va a llegar a Golden aunque no se metan en plíos pero va a ser una buena temporada pero nada de otro mundo es el amigo favorito de Jesús siempre trolleando no mete ni un triple tiene que estar aquí pero vamos de los primeros y Nurcic pues por lo que habéis dicho un jugador que era el hombre que podía completar la plantilla de los Blazers que podía darles alas para competir bien para llegar a semifinales de conferencia finales ya llegaron pero nada para abajo mi capitán aquí capitán o capitán es Kelly Ubre Junior luego nos vamos luego nos vamos al este en el cual he puesto a a De Monte Graham a Tyler Herro Pascal Siakam Griffin y Collins ¿por qué? porque es que como cuando vimos la temporada que hizo los partidos que hizo la burbuja digo bueno que viene All Star al concurso de triples al de habilidades al de rookies también va a ir a todo Iván pero ¿dónde está Tyler Herro? no lo dirían no está no está merece estar ahí yo creo que pero gana poco eso le sale a poco sí eso también pero aún así yo el pensamiento que tenía al principio era eso que iba a despuntar muchísimo más que tirara del carro sí 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 y ojo que sin Jimmy Butler desapareció en combate también durante muchas partidas De Monte Graham ni lo voy a mencionar porque ya sabemos lo que hay de él Siakam también lo habéis hablado bastante vosotros Griffin es eso con el contrato que tiene con la experiencia que tiene se supone que aunque sea la figura del equipo de Detroit Pistols tiene que serlo aunque luego sobre la pista este es un pasito atrás porque tienes jugadores mejores y más jóvenes pero debería ser la figura es que no es ninguna de todas esas cosas Es que en algunos partidos en algunos partidos es un lastre y choca choca verlo como lastre a mí me choca por lo menos porque a mí me encantaba tengo que decirlo Blake Griffin cuando estaba en su en su prime pero lo hemos puesto los tres así que si lo ponemos los tres que no nos copiamos ni nada hay que decirlo de que cada uno hace el suyo Sí lo descubrimos aquí para que la gente lo sepa no teníamos ni idea de lo que ponía cada uno Eso es Correcto y luego para acabar Jesús ha puesto a Galinari que se le ha venido a decir a la cabeza porque si yo pongo a John Collins con fundamento con fundamento este tío este tío sí que ha sido un verdadero lastre en algunos momentos de la de algunos partidos en algunas semanas ha sido un lastre para Atlanta o sea Collins debería estar ahora mismo siendo realmente la estrella contra John y no voy a decir Kobe y Sack pero casi de allá en ser ahí No sé si tanto como para lastre No sé si tanto como para lastre Mira te lo puedo comprar por sus propias palabras porque creo que he metido la pata cuando se empezó a hablar de que podía estar descontento contra John porque él quería un máximo también tal y cual y este jugador no ha demostrado nada para merecer un máximo pero lastre no me parece o sea me parece un buen jugador pero es verdad que ha sido un poquillo se le ha ido la boca la verdad más de una vez Tened en cuenta que hace la temporada 2018-2019 promedió 20 puntos con más o menos el mismo porcentaje de campo que este año el año pasado subió incluso su porcentaje de tiros de campo 21 puntos 2,5 y este año ha bajado un poquito en los tiros de campo pero promedio solo 17 pero es que Atlanta ya no juega lo loco es muy diferente pero aun así un tío como John Collins te tiene que dar eso no te tiene que dar nada bueno si queréis meteros con Barkey por este por meter a Collins podéis hacerlo ahí abajo en los comentarios creo que va a estar todo el mundo conmigo era difícil pero hemos conseguido que se puedan meter con los tres tenemos motivos de sobra además es curioso la de jugadores que tenemos porque no hemos coincidido en casi nada aquí tenemos bueno Russell y Rubio por ahí han estado Nurkic sí poquita cosa pero muy poquito Griffin creo que Griffin es el único que hemos puesto los tres si no me equivoco aquí en este bueno pues como mejor jugador el que hemos coincidido seguro siempre todos los tiempos tiene Julius Randle ¿por qué será? es los Knicks no 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 yo creo que ha quedado bien la cosa la gente por favor se nos ha alargado un poquito pero bueno se nos ha alargado bastante claro os gustan nuestras caras sí es que voy a dar mucho que hablar hoy la verdad de todas formas ya sabéis amigos de podcast youtube si os ha gustado eso me gusta suscripción y sobre todo comentadnos los vuestros comentadnos los vuestros vuestros equipos vuestros quintetos porque bueno ya hemos visto nosotros si teníamos ahí diferencias entre sobre todo los últimos si hay mucha parientes veremos y con ese nuevo All Star All Estrellados podéis sacar también muchos por ahí vuestros hate hacia jugadores específicos así que bueno gracias tendremos el jueves que viene tendremos video podcast también bueno la semana que viene tendremos video podcast así que gracias por acompañarnos en otro capítulo chao 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 chao